Es nuevo y llega para quedarse, él es Gaspar Fest, el nuevo sponsor VIP de Tavi Viejo Audiocar DJ Daniel Aredes Es nuevo y llega para quedarse, él es el Gaspar Fest Recién se vuelve la previa, remanija, toma todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Bien sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho las guachas van hasta el piso Yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que el perreo se hace duro Sin disimulo Tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que no baila que se quede viendo al gruno Y si no hay jugo se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La de bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La de bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Es nuevo Y llega para quedarse El Es Gaspar Fest El nuevo sponsor De Tafinieto Audio Car No me importa Lo que de mi se diga Me guste su vida Que yo vivo la media Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Y síguelo Síguelo De balla va pa' la cena El mundo es guantilla En la discoteca De balla va pa' la cena El mundo es guantilla En la discoteca De balla va pa' la cena De balla va pa' la cena Y ya no viera De balla va pa' la cena Lleva Sigo en la mano Y la botella pa' arriba Siempre la vamos Y la estará más prendida Vamos a mandar Hasta que se haga batería Sigo rolling porque la vea Salió el sol Un gol, preme la boca y el alcohol Y préndelo Un gol, que tú se salió de control Y síguelo Y síguelo Me vaya guapa a la seca Todo el mundo es paquilla en la discoteca Me vaya guapa a la seca Todo el mundo es paquilla en la discoteca DJ Dalvin Arevis Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del poco Y yo solo sé qué montaron En el get the party Todo el mundo es big body Estamos de un ratafari Está perfecto ese party Mami, te está bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Ponga la de tegui Este culo está aquí late Este no está los pilates Tú ganas hoy, yo gano No lo dejamos en espate En mi casa se remate No fuimos, no te Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Sin la ticket 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 El nuevo Esto es big De tafí viejo Audio car Gaspar Fest Ella es una turraca Y está buscando al más perra A la casa le caigo Con mi flow bien caco Voy con este la jay Nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca Rompe con el taca Y se lo con la y Repartiendo Rompe con el taca Y se lo con la y Repartiendo Y le dicen la turraca Taca Moda la bu Taca Taca Rompe con el taca Siempre con la faca Taca 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 Mueve la putaca Taca Rompe con el taca Taca Siempre con la faca Taca Yeah Tu mando está de luna Dentro del VM Se me pone malvado Tiene un culo de XL Con tu rato siempre activo Puto para los bisetes Y la mami hasta abajo Lo hacemos como se debe Mi coro es pero feca La batita prende y quema Vamos con champaña Y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones Y volviendo parisones La turraca quiere que le den Distinto Puto raca Raca Mueve la putaca Taca Rompe con el taca Taca Anda con la faca Mientras Dica Pose a cara Los burras Los traos Los tri caotados Los míos afilados Los cuyo pilado Andamos bien plinados Con los tirados Los traos Los tri caotados Los míos afilados Los cuyo pilado Andamos bien plinados Los labos cortando una motora Los burros El recate quemando sauer Tirando el corte Trajo la amiga Que se porte La gorra Que no joda Que se rompete Si busca marihuana La fumamos toda Andeo Veo Veo Vuel Veo 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 Pero tu no violo Si bro Que no me diga Futa baby No desaceleran La turraca Taca Mueve la Futa Taca Taca Rompe con el Taca Taca Y anda con la Faca También dicen La turraca Raca Mueve la Futa Taca Taca Rope con el Taca Taca Anda con la Futa Vujo Turraca Tabu Estoy buscando Una turraca Que anda en el Hood Estoy metiendo Cinco gramos Dentro del Pacut Para llegar al Palito Suya No con la Cri Hace Un tiempo Juntamos Con vos Pienso Como tú Tú se Desgastó Te siento Un poco Más rara Ya no te Provoco Nada Siento Más grande La calma ¿Qué es lo Que pasó? Quisiera Cumplir Tus Expectativas No puedo Fingir Lo que No soy Sueño Que algún Día Quieras Ser Mía Pero Exito Lo menos Amor Juro Que no Quiero Nada Pero Cuando Se me Acerca Quiero Todo Que no Quiero Lástimarme Chocados Desde Ese Mismo Paredón Quiero De ese Veneno Que me Envenenó Soy El Perdedor De Los Dos De Los Dos Baby Dímelo ¿Qué fue Que pasó Entre Nosotros Dos Algo Se rompeó No me Hable De Amor En Mi Corazón Jamás Importó No Baby Dímelo ¿Qué fue Que pasó Entre Nosotros Dos Algo Se rompió No Me Hables De Amor Sin Mi Corazón Jamás Te Importó No 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 Dice que Nevará Sin Mar Te Lo Volví A Ver Siempre Que me Pongo A Pensar Es Que Larga Llover Me Canse De Escribe Tu Nombre En La Hoja De Pa Ver No Quiero Mo Pero No Hacemos Mal De Eso Molesta No Se Da Cuenta Que Me Lle Cuando La Llamo Y No Contesta El amor Al odio Noche De Insomnio Buscando Respuestas Yo Yo Ya Me Cés A Jugada No Me Mientas En La Cara No 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 Es Que La Cera Pala Y El Hermano Tiene Una Duda Contigo Y Eso Yo Lo Sé Que Te Can Me Perdido No Tiene Sentido Indicarlo Otra Vez No Me Repites Algo Que Ya Sé Tengo Que Vida Pensé Que Pagé No Fuiste Tú Yo También Te Yo Quiero Aprendí Después Te Soltí Dímelo ¿Quién Fue Que Pasó Entre Nosotros Dos Algo Se Rompió No No Hables De Amor Sin Mi Corazón Jamás Importó No Baby Dímelo ¿Quién Fue Que Pasó Entre Nosotros Dos Algo Se Rompió No Me Viste Amor Sin Corazón Jamás Importó No 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 Es Nuevo Y Llega Para Quedarse Él Es El Caso Arfes DJ Daniel Areves Todavía Todavía Sigo En el Juego Todo el Mundo Sabe Cómo Bego Veinte Años Seguimos Invicto En Esto Yo Soy Diego En La Copa Del 86 Reventando La Ley No Hay Defensa Que Pueda Conmigo Baby Aquí No Hay Frey Ellos Lo Sabes Que Cuando Me Pongo Pa Esto Aquí No Cabe Y Si Montar Presión En Los Bajos De La Nave Es Muy Fácil Montar Un Número Uno Como Yo Ninguno La Otra La Deje Por Piqui Ven Una Calavana Y Dice Mira Allá Va Niki La Baby En Miami Toda Le Puse Su Iki OG Como Mickey Tengo Una Cubana Y Esa Yo Le Digo Kiki Ya Me Dice Do You Love Me Pero Cuando Estas Horni Pide Que Ese Buri Con El Mío Se Lo Adorné Y Una Colombiana Le Saque La Visa Y Se Vino Con Una Mina Pa Mi Socio Visa El Visa La Soltó Y Solo Capó La Baby Lo Pro Se Enamoró Me Llamaron Maravall Y Esta Boyna Se Jodió Y No En La Mata Te Lidia Fe So Like Tommy Montana Todos Quieren Dinero Tres Quieren La Fama Juntarse En Un Jugar Y Comprar Un Par De Guana Pero No Piensa En Lo Que Vendrá Mañana Hay Que Capitalizar Cuatro Mas Nunca Te Pisa La Soltó La Soltó La Soltó La Soltó La Dice Ka Miki 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 Tam Esta Venda Se Jodió Dice Valentina Puerto Rico Pude Que Me Pigan Fotos Con Un Tram Al Mall Aunque Me Juzguen Tus Amigas No Tienen Razón No Me Con Con Su Bebé No Sabe Nada De Mí Juro Mi Nombre Nomás Que Dejen De Mentir Si Quiero A Ellos Me Llamo Para Paran Do De De Espera Su Mensaje Ninguno Lo Veo Cuando Le Te Tome Todo Fue Tome Romeo Una Mi Nome Nada Que Dejen De Mentir Maduna De Ella Me Llamo Para El Paran Duleo Le Pone Esperas Un Mensaje Ninguno Lo Leo Contale Que Te Te De Sola Pero Conmigo Camas Sola Te Enamora Te Te Quiero Que Que Llamo Baila Morena Tu Cuerpo Me Quema Bailando Morena Tu Cuerpo Me Quema Quema Pues Como Traído Sigue Soltero Y A Tene Marido Sigue Personal Perdón Al Lo atrevido Que Me viene a bien, saca más que has traído Pero qué más fue eso que te ha habido Te he perdido el rastro porque he extraído La cama de esta me quedé oído Pero no me olvido de lo sucedido Llega la noche a la noche que no vente Y hay que aclarar tarde cosas contiendes Más de lo que veo, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver Me perdiste de la vista Ahora con otro con ti más y no en la pista Incluso no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Digo, nunca no te aportes Tengo este juri y mi fin hace deporte No sé qué me importa Porque mi brújula te cambió tu corte Cambio desde que te fuiste Papi, eso lo sabes muy bien No me viva con esta piscina Me viva conmigo yo también No rano, no soltera para ti, no No soltera para ti, no Si en esta hoja la persona que no pino No hay la persona que no pino Va al hotel, se quité, ella fue donde está Dime, mamá, ¿qué es la que hay? Esa no hay, no queda nada Tu clase ya fue cansada Gaspar Fest Ya hay, sacó un rato Está sola, ya me dio en el yato Dame el piño, se cae de inmediato Ellos intentan y yo ni tanto Ella soy, hasta otra niña Te lo traste por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien, diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Está rico el clima Haciendo caído Tú sigues siendo el mismo engreído Persona en el paño, yo no he nacido Tuviste mucho tiempo, viste distraído Y ahora que me ocurre, me he hirido Ya es suficiente lo que tú has conmigo Que no puede ser que es lo que yo Llegué, llegué, llegué No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Aliento yo a tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor De tu piel de calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la violoncita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleraste mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál le he sido? Es que me gusta todo de ti Quinta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llevo a tomar un gole La rap de me gusta ponerle en forl El yoga es life, la camisa es morel Como la dieta quieto Por ti me controla y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió a comer Micro, dosis, rola, auntsi Besándose le vio el cláusis Y a ella le disto la pasis Campo de coco Ya en el subalé Me vuelve loco desde el campo Hasta los pedales No quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu actitud, de tu alentido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Es huevo y llega para quedarse El es el gas perfect Yo eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti si cojones Aunque nos queremos Me llamamos a la seis Como este traje Y se lo que te lo he pecado Que te quiero cometer No tomo en la B8 Ni llegamos al motel No empezamos a la nave Y tú lo llamamos a la piel A M cuando la toco y la arena se viene Yo te pa' darte lo que tú me llenas Solo me gusta cuando te conviene A M cuando la toco y la arena se viene Yo te pa' darte lo que tú me llenas Solo me busca cuando te conviene Yo te pa' darte lo que tú me llenas Cuando te conviene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un golpe en los week-end La baby bien lo que me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Fue cuando la puse, cuando fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogerla, ve ocho, beso, ve los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogerla, ve ocho, beso, ve los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y la arena se viene Esto es pa' darte lo que tú me llenas Solo me busca cuando te conviene A M cuando la toco y la arena se viene Esto es pa' darte lo que tú me llenas Solo me gusta cuando te conviene Baby pon al alma, que pa' el tiempo me auguro Si tienes trabajo de la zona yo te ayudo Trata de pitarte pero no se pudo Tú no quieres fácil, quiere, les envío un saludo Pa' que no se que, e-e-eh-eh Tranquila no lo de, e-eh-eh Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconseje Se pule artista, me avisa si quieres que lo mané Yo pedí trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Me prendemos y el sol se me quita rápido Piché, ya te vi, vámonos pa' mi cono Cayó el sueño en que en el avión lo sigamos Pide lo que sea, vive aquí, no te digas que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la coca llena se viene Estoy pa' darte lo que tú muertene Se te pide y dice que ella se hizo nena Ella, tú me conoces, te siento por la Monce Me da la vela y llego antes de la once Salimos de Carolina, terminamos por poses Si tú me quieres ver, tú me piché entonces Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto, no lo va a perder Yo quiero volver a peor que quieras Que se sean las doce A M, cuando la coca llena se viene Te pide lo que tú muertene Solo me gusta cuando te conviene A M, cuando la coca llena se viene Estoy pa' darte lo que tú muertene Solo me gusta cuando te conviene Te matas a sentir así, bailando te conocía Ya no había vuelta atrás, no es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar, ¿por qué? Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide quién amar ¿Cómo saber si el cabello está mal? Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad con sus piernas Besos, besos son las llaves de mi puerta Esta es mi vida cual ladrón experta ¿Cómo hace para ser tan, 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 tan fina? Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Gaspar Fest Que se cae de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, se tose Hoy ando sale su bol de corte Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mie, la tengo tachada No pido de llegar a la botella El VIP brilla más que me creía Me gusta esta, pero también a aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella con me tiene hace rato Veniste al programa de mi formato Se levantó, me suelta todo Y trato DJ Darlene Ares Gaspar Fest Yo quiero un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en el país Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en el país Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Si va por ti me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Porque el despacho está partiendo el coro Mi compasión está muy frío Solo dímelo de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Una vez me desperté Me desperté Y no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni story Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el país con toda mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Algo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la cena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, los ruchas odian uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu compa ni lo juro Estamos listos pa' romper la discoteca Manos arriba, las que pongan pa' que aprendan Real, chicas, se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien, perra Esta noche en la tele Diche, porfa, súbele Todas están mirándote Dete, estás muy bella, no sácate La noche es de ir a paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no, no te espera Todo se ocurre cuando perrea Dale trabajo, bebé, sin pena Voy a romper el party con toda mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Porque he pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, los ruchas odian uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu compa ni lo juro Dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y el auto discuto me está Todo de esa wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y el teleco tú me está Y yo me desperté Me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con toda mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Un poco pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, los ruchas odian uno De todas esas pecas no me queda ninguno Es nuevo Y llega para quedarse Él es Gaspar Fest El nuevo sponsor VIP De Tafi Viejo Audio Car DJ Daniel Aredes